Bueno, es mi garganta, son más raros, son muy raros. Son gente rara, pero están fascinados con Darín. Evidentemente, como casi todas. No sé si a usted le pasa eso también, de la fascinación con Ricardo Darín. No, me copa, me copa. Sí, 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 me copa. No soy fanático de un actor. Casi siempre están pelis buenas, ¿no? Sí, y no importa cuándo está él, le hace buena él. Es verdad. Sí, sí, tiene ese agregado, tiene ese agregado. Mira, mira que te está escuchando, ¿eh? No, no sé. Está bien, está bien. Lo conozco, tengo buena onda con él, pero, es decir, me gustan las películas argentinas, es decir, y bueno, las españolas también actúan en españolas, pero me gusta, me gusta. Darín me gusta. Sí, las españolas me gusta cuándo está él porque es la parte que entiendo. Pero después me entiendo un pomo. Es difícil de pensarlo. No entiendo. Bueno, no quiero hablar de los rosalinos, imaginate hacer una película toda en rosalinos. Hay que ponerle su título. No, se entiende. ¿Más aburrido? Pusen una S, chicos, una S. ¡Ay, hola! ¡Ay, bueno! Le pueden pegar ahora en la pausa. No, pero voy a ir allá para que me peguen tranquilos. Pero usted no se vaya porque durante la pausa, y el señor Manuel va a estar muy contento, hay una entrevista eterna pero dedicada a Vélez Sáfio. Así que véanla porque hay momentos muy lindos de Vélez, de Hinchas de Vélez y el señor Olímpico. Ya ven. Hermano Plateado Sin música Mando Hermano Plateado Una nueva canción Del hermano plateado Hermano Plateado Sin música Mando ¡Suscríbete al canal!